¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Goth! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Bien. Hay que ponerse en marcha. ¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya. Chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pequeño es fruto, hermano. ¿Qué sería muy alto? ¡No me mandas, hermano! ¡No! ¡No recuerdo la otra! 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 Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odin? No sé. No encontrarás. Ven aquí, bastardo. Por aquí, cuidado. ¿Tu madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiere enfadarte! ¡Idiotas! Los hijos de Thor nos destruyen. ¡Ya quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Vamos a por vosotros! ¡Esta es mi parte, favor! ¡Viva! ¡Cerminemos! ¡Qué problema! ¡Para! ¡Chico, tranquímate! ¡Cállate, cabrón! ¡Atráeos! ¡Kúrraos! ¡Cállate! ¡Te voy a matar! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Mami! ¡No! ¿Cómo vas? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! Esa tos, la sangre... Creo que necesitas a Freya... ¡No! Tranquilo... Me pondré bien... Como quieras... Estoy bien, ¿ves? ¡No! No! No! ¡No! No! No! ¡No! ¡No!